Imaginemos por un momento que un tertuliano es como un conductor de coche. Si comete una infracción, no solo le ponen un carnet, también le quinta puntos del carnet. En el intermedio, creemos que esta ley también debería aplicarse a los colaboradores de determinados problemas. Dani Mateo nos explica cómo funcionaría el carnet por puntos para tertulianos. Gracias. Bien, tomemos como ejemplo al propio Eduardo García Serrano. Como podéis ver, en su carnet de tertuliano partiría con 12 puntos. Sin embargo, tendría varias infracciones pendientes de cuando trabajaba en Radio Inter, perteneciente al grupo Inter Economía. Así se refirió en dicha emisora al escritor Antonio Gala. Atentos. Antonio Gala escribió una tronera en el mundo. Don Antonio Gala, esa maricona vieja. Escritor, ¿cómo se diría? Pues en los años 20, escritor de modistillas. Pues esta maricona vieja se permitió el lujo de insultar. No sé si estaba en Chueca acariciando a cebos. Que es lo que a él le gusta, claramente. Esta escritora para modistillas de esta maricona vieja. Bueno, no hablaba de Antonio Gala. Hablaba del escritor. A pesar de eso, la DGT, es decir, la Dirección General del Tertuliano, condenaría por este comentario a la retirada de 4 puntos del carnet. Por lo que García Serrano se quedaría con 8 puntos. Pocos para un tertuliano, pero muchos para el recreativo de Huelva. También tuvo palabras parecidas al referirse al dirigente socialista Pedro Cerolo. Y toda esta tropa, a la que digamos la bien paga, encabezada por ese maricón que se llama Pedro Cerolo. Y el maricón de Pedro Cerolo, y toda su tropa de titiliteros, un maricón como tú, en Teherán estaríais colgados de las grúas. Con ese cuerpecillo tuyo que no sabemos si es de hombre, de mujer, de hermafrodita, o de vallecesa. Ala, ponte el tutú, enalbola la bandera del arco iris, y a manifestarte a Damasco y a Teherán. Esto supone otra infracción. Y como sabéis, la homofobia se pena con la retirada de 4 puntos del carnet del tertuliano. Así que nuestro conductor se quedaría con 4 puntos, nada más. García Serrano, no te preocupes, es la radio. No se te vio. Siempre podrás decir que era otro tertuliano de intereconomía. Total, todos venís a decir lo mismo. Y vamos con la última infracción grave... Vamos con la última infracción grave recogida en los micrófonos de Radio Inter. En estos términos se refería a Letarra Chapote. A ver si hay algún juez que se anime a meter a Chapote, a la puta de su novia, y a todos sus compañeros de comando, en un vuelo de la CIA, y que se los lleven a Guantánamo, coño. A las dos pa' Guantánamo. Chapote y su puta madre, pa' Guantánamo. Pero mira, si te voy a ser muy sincero, Juan Antonio, te voy a ser muy sincero, a mí que a Chapote le peguen dos tiros preferentemente de manera injusta, es que me llena de satisfacción. Esto por lo menos son 12 puntos. Así que se quedaría con menos 8 puntos, lo cual supondría una sanción administrativa que acarrearía la retirada del carné de Tertuliano. Conclusión, Eduardo García Serrano debería volver a la facultad de periodismo para renovárselo. Y por último, un consejo de la Dirección General de Tertulianos. Si bebes, no debatas. No podemos debatir por ti.